bienvenidos al anecdotario si hoy tenemos algo que se desprende de un vídeo mucho más nutrido que tiene que ver con toda nuestra vacación porque si la familia M&M se fue a europa se fue al crucero de disney y la pasamos muy padre nada que lamentar afortunadamente ya lo vieron en el título si no es un título escandaloso eso nos pasó para platicar sobre esta historia pues he invitado a mi hermosa esposa que viene recién desempacada del crucero de disney si yo vine muy preparada me dijeron un vídeo de mickey en qué día pasó justamente lo que se nos pero sí señores se nos perdió luca en qué día pasó esto qué noche del crucero pasó esto todo el foro que está aquí a reventar no conocen la historia no conocen la historia qué noche fue la primera fue la segunda noche o sea es que se nos perdió pero ni siquiera lo encontramos nosotros ok así se nos perdió pero ni nos dimos cuenta que se nos perdió y no nos dimos cuenta que se nos perdió porque estábamos dormidos dormidos barcelona tiene siete horas europa casi toda europa tiene siete horas más que méxico en el rural así si aquí son las 10 de la mañana son las cinco de la tarde entonces existe un fenómeno que se llama el jet lag o sea algo natural que tu cuerpo siente que ya se tiene que dormir o tu cuerpo todavía está despierto y ya te das cuenta ya es la noche ya es la medianoche cuando es medianoche ya aquí son las cinco de la tarde cuando te agarra el sueño ya cuando logras concebir el sueño te agarra machín que yo piense que iba a ser peor pero no fue tan peor según tú pero pregúntale tu sueño ese día llegamos a nuestro camarote muy muy bonito la primera noche es totalmente de mar entonces todo ese día estamos en el mar y logramos dormirnos nunca no se podía dormir se durmió se está como dormí tanto en la cena y logramos dormirnos no sé a qué hora no era temprano porque me acuerdo que nos fuimos temprano a dormir dan se durmió muy temprano y no queríamos que se despertara entonces todo en silencio para ver si se seguía corrido porque se durmió pues a las como las ocho de la noche de allá bueno se durmió muy temprano y queremos que se siguiera dormido no hacíamos ruido nos acostamos y todo perfecto entonces queríamos que se siguiera durmiendo y dijimos vamos vamos a hacer el ejercicio de dormirnos a la hora empezó muy bien la noche y por porque aparte teníamos ya despiertos un buen rato nos habíamos despertado súper 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 temprano por todo este cambio de oral y logramos dormimos los cuatro que eso ya es avance porque siempre hay uno que está súper inquieto uno de los cuatro logramos dormir unos cuatro y de repente alex y yo dormíamos en la cama con lu con dan así y al lado estaba otra camita de diera como una salita y de la noche se hacía una litera sofá cama sofá cama era una camita la cama de noche de luca digamos que está está la cama principal y de lado se hace el sofá cama y baja también una litera en cualquiera las dos se pueden dormir dan todavía está muy acostumbrado a estar durmiendo en medio de los dos siempre junto a dana y luca se puede dormir este ya pues obviamente en donde lo quiera él decidió dormirse abajo ahora ah es que dana dijo no sea la de mala se vaya a despertar o se va a dar de vuelta lucas se me queda la cama muy seguido entonces dijo mejor lo acostamos abajo abajo el que de subirse a la litera sí pero ellos no abajo ahora había dos puertas una puerta que estaba al lado de la cama de luca que esa daba al balcón el balcón de ese camarote y de todos los camarotes es un es un balcón precioso pero tiene el barandal pues la verdad es que a un nivel nada 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 alto es un barandal bajo un metro no más un metro 20 no sé pero es un barandal bajo y de y y y que tú si saldas pues te caes al mar no o sea no tiene ninguna protección ninguna protección tiene dos sillas el balcón dos sillas una mesita y está la verdad es que muy descubierto muy descubierto o sea si está muy muy peligroso y ahí fue donde se cae está muy peligrosa no está súper peligroso y el del otro pero si tiene en el balcón si tiene seguro tiene un seguro como normal sí pero bueno no lo pusimos porque porque no creímos que fuera necesario en el balcón en el balcón y entonces bueno estábamos profundamente dormidos como a las tres de la mañana oímos que casi nos tiran la puerta nos tocan la puerta súper fuerte súper fuerte súper fuerte 3 de la mañana imagínense y ahora nos despertamos súper acelerados y dije qué bárbaros a quién se le ocurre ahorita venir a tocar la puerta y entonces alex se levantó a abrir primero pero o sea primero fue así como de quien está tocando o sea que les pasa pero me preguntaste algo así como que les pasa que están tocando la puerta porque me levanto todo dormido y primero la perspectiva que está que es porque todo estaba oscuro pusimos el blackout todo estaba oscuro que escuchaste yo solamente escuché que alguien dijo lo encontramos allá afuera y yo dije qué bárbaros o sea si encontraron un cualquier objeto que hayan encontrado se hubieran esperado que amaneciera para traerlo como a las tres de la mañana van a traer un objeto no necesitábamos cualquier cosa que para que nos despertaran cualquier cosa que se nos hubiera perdido y se hubieran esperado porque despertaron a dan dan se despertó todos nos espantamos dije no puede ser porque si dan se despierta ya esto ya nuestro sueño vale gorro y entonces yo como corta me voy a la puerta de hecho uno y de repente yo alcanzo a ver que está una señora y un empleado del barco eso es lo que vi lo que alcanzaba a ver ya va la puerta y luca con ellos estaba así como en shock y me dicen los señores era una una huésped y uno como vestido del barco y dice lo encontramos allá afuera que si lo encontramos en el elevador estuvo tocando las puertas y estuvimos buscándolos yo también en shock yo teniendo sin 15 segundos de haberme despertado no que gracias lo paso le pregunte seguro que es nuestro no lo paso y ya fue lo que empezó a llorar entonces y yo llego con dana y con luca que esté agarrándolo y digo estaba allá afuera y dana pone una cara así y entonces ya loca nos ve a los dos y empieza a chillar lo abracé y le dije mi amor que qué te pasó pero yo me imaginé me imaginé porque luca todas las bueno muchas noches se despierta dormido bueno se despierta dormido se despierta sonámbulo o se para sonámbulo y se va a nuestro a nuestro cuarto yo me regreso lo paso a su cuarto todo es dormido pero está dormido pero ya conoce el caminito no hasta escuchamos los pasos y como si llegara un velociraptor que va corriendo directamente a nuestro cuarto por el pasillo y ya lo siempre lo recibimos en nuestro cuarto y entonces lo que pasó seguramente no él 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 nos platicó él despertó cuando estaba en el elevador antes no se acuerda que él se despertó y seguramente con con la memoria que tiene es así como inconsciente tengo que caminar por el pasillo fue directamente a la puerta abrió la puerta y se salió y tomó el elevador del barco y entonces siempre que ibas a cualquier lugar nuestra nos tocó en una parte en un cuarto que del cuarto al elevador había cuatro metros el primer camarote en primer cuarto era el nuestro era luego luego entonces se fue directamente al al a esa hora pues nadie y todo está iluminado se fue directamente al elevador y entonces ya es cuando se despertó si él dice que estuvo que de repente despertó por la música que escuchó el barco y que empezó a tocar los los botones del elevador y que se bajó en un piso en otro que después acordó que él estaba en el piso 7 y empezó a tocar varios camarotes nadie le abría por supuesto y bueno estaba llorando hasta que una familia le abrió la puerta y le dijo que por favor lo ayudará y entonces resultó que la familia era mexicana o latina latina o sea desde suerte llegó y le entendieron perfecto la única que con la única puerta que le abrieron fue esa porque pues como era la primera noche no se había acordado no se había este aprendido el número del camarote ni el piso que queda uno abajo o en el mismo no estoy seguro donde habrá tocado no sé pero bueno ese esa persona lo ayudó lo llevó con las personas del barco las personas del barco me imagino que ya checaron y fue cuando lo llevaron a nuestro camarote seguramente preguntamos cómo te llamas conocían tus papás y ya llegaron y entonces desde la recepción a todo esto ya armamos la historia porque después de después de platicar con luca yo me salí al lobby del barco para preguntarles qué había pasado entonces ya me platicaron y más o menos armamos la historia llegaron con luca a como seguridad a la parte del lobby buscaron el registro donde estábamos y nos llamaron por teléfono echamos una almohada a un lado donde estaba el teléfono y entonces el teléfono estaba súper delicado entonces apenas lo hicimos así entonces se descolgó nos marcaron pues nunca entró se tuvieron que ir a buscar nos tuvieron que ir a buscarnos hasta el camarote para irnos a tocar por eso casi casi tiraron la puerta para que escucháramos que estaban tocando exacto yo abriese a luca y la verdad es que me dieron muchísimas ganas de llorar no manco si lloré o no y pero a mí lo que lo que se me vino a la mente y lo que agradecía y ya estoy llorando no es que para mí lo impresionante fue y de verdad de hoy gracias a dios que luca salió para la puerta de la derecha y no sale por la puerta de la izquierda porque si se hubiera salido al balcón pues se nos avienta se nos cae y entonces imagínense no lo encontramos simplemente pero pudo haber sido una tragedia y yo estoy súper agradecida porque otra vez dios estuvo cuidándonos ya no pasó del susto creo que todo el mundo tenemos hemos escuchado hemos vivido alguna historia de tú te perdiste y la parte luca nos preguntó unos días antes no yo me he perdido alguna vez creo que a dan alguna vez se le separó no a mí sí se me perdió horrible en marshals en los ángeles y esa es otra historia y se me perdió muy feo a mí me encantan me encantan los marches esa vez se perdió y cerraron el marshals y más o menos rápido yo estaba en el target si ya se iba con una señora y sus hijas así que era las es la segunda vez que pasamos por esto y bueno está muy bueno el punto es que pues cuidan a sus chamacos así son los errores así son los accidentes así son las malas experiencias nunca las tienes planeadas no entonces más vale ser un poquito más cuidadoso si mucho más de la cuenta más pero que había corta sabes cómo dormimos el resto del viaje atrancando las puertas un búnker de maletas en la puerta eso fue lo que armamos para que no pudiera pasar atrancamos la puerta obviamente en el balcón ya pusimos el seguro así que si hay que estar hay que adelantarse un poquito a las situaciones mucho más precavidos con los niños yo no recuerdo que me había perdido dicen que todos los niños se pierden una vez en su vida en un walmart tú te escondiste me escondí así se pierden mucho los niños a las escondidas también exacto así se pierden mucho los niños mi mamá también se perdió así escondiéndose en la ropa muchos se pierden así vamos a hacer un grupo de apoyo para yo me perdí entre la ropa ahí está señores pues ese es el anecdotario que quisimos compartir el día con el día de hoy con ustedes y no se pierdan pues todo el viaje que tuvimos porque está bastante bastante cool que ya les platicaremos de todas las cosas chidas que vivimos en aquel viaje este estamos recién desempacaditos ahora sí la agarramos bastante maciza bastante larga sí pero bueno este es como el spin off si quieren ver el vídeo completo vaya directamente al el link que le dejamos ahí se va a publicar en cualquier momento cuídense los chiquillos síganos en las redes sociales van a tiene un canal súper chico un canal súper chico cludo que tiene que ver con la familia se tiene que ver con la familia bienestar y la reconexión con el amor con la vida vayan desde la vuelta por ahí nada más no dejen más los comentarios yo soy dana martínez pasenla chido con mi orija y nos vemos en el cine bye